Hay un hombre que está solo, tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. El sembró todas las flores, llena de dos familias, y en las tierras y en las mares, pero vive en soledad. Le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús. La gente estaba solo, sus hermanos se olvidaron, sin querer lo lastimaron, y él se muere de dolor. Ya cumplió más de mil años, y parece ser tranquilo, el que dio tanto cariño, hoy le llevan al amor. Le llaman Jesús, le llaman Jesús. Le llaman Jesús. Le llaman Jesús. Oh, Madre dolorosa, Madre del pecador, cubrenos con tu manto. Oh Madre, sálvanos, tú venos con tu bantón, oh Madre, sálvanos, no olvides, Madre mía, que bajo de la cruz, por Madre te dejaba. Al morir tú, Jesús, por Madre te dejaba, al morir tú, Jesús, oh Madre dolorosa, Madre del pecador, cúbrenos con tu bantón, oh Madre, sálvanos, cúbrenos con tu bantón, oh Madre, sálvanos. Siento dentro del pecho, la voz de mi Jesús, ahí tienes a tu Madre, la Madre eres tú. Oh Madre dolorosa, Madre del pecador, cúbrenos con tu bantón, oh Madre, sálvanos. Cúbrenos con tu bantón, oh Madre, sálvanos.